Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Continuamos de la mano y protegidas por el velo de nuestra Reina del Cielo. En su advocación a Nuestra Señora de Lourdes, hoy en el cuarto día de la novena a Nuestra Señora de la Salud, Nuestra Señora de Lourdes. Iniciamos entonces esta santa novena pidiendo por todos los enfermos, ustedes que están allí en sintonía, toda esa audiencia. Vamos a decirle a Nuestra Señora que sane a través de ella y que proteja y cura con su manto a todos los enfermos. Por eso vamos a decir, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén, amén y amén. Cuarto día de la novena a Nuestra Señora de Lourdes, a Nuestra Señora de la Salud. Oración Oh Virgen Purísima de Lourdes, vida de mi alba, alivio de mis penas, suavidad y dulzura de mis aflicciones, a las puertas de vuestro corazón, oh Madre mía. Llama este pecador enfermo, cuyo dolor en este momento es tan grande como sus pecados. Con padeceos de él, no le desechéis, miradle con ojos de compasión, sanadle como Jesús a los leprosos, curadme para que alabe a Dios eternamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta Santa Novena queremos, Virgencita Santa, que tú intercedas, que seas esa medianera ante todos nosotros, ante todos los enfermos. Tú, que eres salud de los enfermos. Cuídalos, protégelos, consuela cada uno de esos corazones. Consuela a cada uno de esas personas que en estos momentos están padeciendo alguna enfermedad y están allí escuchándonos, orando junto a nosotros. Madre de bondad y de misericordia, tú, que eres esa madre misericordiosa y bondadosa, que siempre intercedes ante tu amado Hijo. Señor, te pedimos hoy en tu advocación de Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen de la Salud, que intercedas a través de tu Hijo amado, por todos y cada uno de esos enfermos. Por todos aquellos que padecen también física, espiritual, corporalmente, Señor, mentalmente, cuídalos y protégelos. Protege y sana esos cuerpos, Señor, todas esas dolencias, esas almas, esas mentes. Virgencita santa, tú, que eres esa madre hermosa, que cuidas de tu Hijo, también cuida de nosotros, cúbrenos y protégenos con el poder de tu velo maternal. Y llévanos, llévanos siempre de la mano al corazón de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreceis nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Santísima Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para pedir la salud de los enfermos a la Virgen de Lourdes. Oh Amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas, fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos o llenas el tesoro de tu misericordia sobre todos nosotros los venezolanos y sobre el mundo entero. Indignados somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate, acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti hayan sido abandonados. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima. Ya que Dios obra por tu mano, curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestros pobres enfermos, para los que en estos momentos nos están escuchando, para los enfermos de nuestras familias, cada uno puede colocar el nombre de su familiar que está padeciendo en estos momentos alguna enfermedad, para que nuestra Reina del Cielo interceda a través de todos y cada uno de ellos. Te coloco, Señor, en estos momentos, mamita María, a mi hermanita Belkis, cuídala y protégela, sánala, sálvala de esa diabetes. Tú que eres nuestra Reina amorosa, cúbrela con tu velo maternal y sánala de una vez por todas, que el poder de la sangre de tu Hijo corra por sus venas, la limpie y sea sanada. Y en todo deseamos, Virgen gloriosa y bendita, que se haga la santa voluntad de tu Hijo amado sobre todos y cada uno de los enfermos. Alcanzarles de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser, para mayor gloria de Dios. Pero mucho más, alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos. Y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que en esta noche nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, junto a nuestra Reina del Cielo. Que Dios les bendiga. Ya viene la Santa Eucaristía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche del sábado. Amén.